Desde el año 2018, gracias a la colaboración de la Embajada de Suecia, el Instituto Sueco de Normalización CIS y el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA, iniciamos un proyecto para el fortalecimiento de la normalización técnica del sector de agua y saneamiento en Bolivia. Dentro del programa existen normas que se encuentran ya desarrolladas y otras que aún se encuentran en fase de desarrollo. Estas normas se desarrollan en comités técnicos, con la participación y consenso de expertos en los diferentes sectores involucrados. El Comité Técnico de Normalización 6.4 Calidad del Agua trabajó en el desarrollo de múltiples normas categorizadas de la siguiente manera. 1. Directrices para el muestreo de agua. Contempla 7 normas enfocadas en el desarrollo de guías y técnicas relacionadas con el muestreo de agua. 2. Parámetros de descarga y procedimientos de tratamiento de aguas residuales. Incluye 6 normas con los parámetros de tratamiento de aguas y su descarga. 3. Métodos de ensayo. Los métodos de ensayo comprenden 2 normas enfocadas en acciones de determinación de características específicas del agua valorada. 4. Manejo de lodos. Incluye 3 normas enfocadas en el tratamiento, uso y valoración de lodos. 5. Directrices para el reuso de agua residual tratada. Incluye 10 normas enfocadas en proyectos que permiten el reuso de aguas residuales tratadas, desde su clasificación hasta su uso y aplicación. 6. Gestión de archivos de empresas de agua y eficiencia de agua. Industria. Comprende 5 normas enfocadas en la eficiencia de uso y tratamiento del agua dentro de las industrias. Agradecemos a la Embajada de Suecia, el Instituto Sueco de Normalización SIS y el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, por fortalecer la normalización técnica en Bolivia y les invitamos a ser parte del Comité del Sector Agua y Saneamiento, IBNORCA.